Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Sería un honor y amor ser tu esclava Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Sería un honor y amor ser tu esclava Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!